He venido a tu altar a implorarte perdón en piedad de ti, oh mi rey, Señor, perdóname, soy pecador, perdóname, vivo en Jesús. Cuánto tiempo vale, alejado de ti, en un rayo de luz, alumbrará mi ser. Perdóname, soy pecador, perdóname, vivo en Jesús. Perdóname, soy pecador, perdóname, soy pecador. La cruz yo tomaré hasta el día final. Perdóname, soy pecador, perdóname, vivo en Jesús.